En el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo que en un mundo donde la constante es lo incierto y la desconfianza, el gran reto es que se materialicen las políticas y reformas que cada país ha logrado alcanzar. Para la sociedad mexicana, otras para consolidar las instituciones democráticas y otras, seis al menos, para impulsar la productividad y el desempeño de nuestra economía. Dentro de las campeanas derechos sociales de los mexicanos, sin duda, la de mayor relevancia, no solo en este ámbito, sino me parece de toda la agenda de reformas, es la reforma educativa. Apuntó que la ruta que México está siguiendo es lograr que el cambio estructural sea una ruta para encontrar un espacio de realización laboral y profesional. Porque estamos cifrando en este cambio estructural realmente la oportunidad de que la juventud mexicana, la que está hoy preparándose en el nivel básico, en el nivel medio superior y en el nivel superior, puedan alcanzar éxito el día de mañana, una mejor incorporación al mercado laboral, un mercado laboral de mayor exigencia. En el foro también participaron los presidentes de Chile, Michel Bachelet, Colombia, Juan Manuel Santos, de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa. Evento que fue moderado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Notimex.